¿Dónde estás? Lo oímos ¿Dónde estás? Ya te tengo localizado Lleva uno en la cabeza Muerto Tenemos la primera víctima Dime que tiene el perfecto Para afuera Nos vamos A ver que no oigo un carajo con el ruido ese Vamos quitando los zapatos Muerto Ya van dos ¿Cómo va la vaina? ¿Cómo la ven muchachos? ¿Cómo la ven? Dígame ¿Qué? Claro No 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 Otro que se va. Gracias compañero. Gracias compañero. Gracias. 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 ¿De dónde, tío? De arriba. No tengo humo. Las motos vienen ellas, se fueron con motos, tenés razón Tire uno, falta el otro ¿Dónde está? Aquí abajo, está uno corriendo Por atrás viene gente infre por atrás, ojo viene gente por atrás Tenemos uno atrás ¿ok? Si no lo veo En el árbol No queda ese nada más cubo Me quiero Se me trago ¿En qué alba está? Te quiero papi, te quiero Venga Baila, baila, baila Ah, se me fue Qué buena ¿Se llevó uno a Dixon? Sí, le di Pero Pero por gusto Se llevó uno a uno ¡Dios! Me tiraron Mira aquí, detrás del árbol Aquí Cuba, detrás del árbol, aquí cerca Lucia, detrás del árbol No lo veo No lo veo infre Joder Aquí detrás de esto Cuidado Tiraron una granada No, que te matan Está aquí pegado Ya lo tiré Al del árbol Vale Voy a por él Y que me robó el casco Se lo voy a matar el de arriba de la montaña Arriba de la montaña Tiré uno, eh ¿Y el del árbol? Muerto No sé si le quedará casco Acuérdate que yo tiro la cabeza Mira, a ver Ya está avanzando Ya está avanzando Vamos a ver cómo va Tengo gente aquí delante O el camino Tiene que moverse, ¿verdad? Tiene que moverse, ¿verdad? Tiene que moverse, ¿verdad? Tiene que moverme Very good Very good